Hola romanos, hoy 20 de septiembre de 2022, uno de mis escritores favoritos desde mi adolescencia Stephen King cumple 75 años, así que hoy día vamos a celebrar su cumpleaños recomendando a mi parecer los 7 mejores libros de Stephen King que he leído hasta la fecha. Tomemos en cuenta de que hasta el momento solo he leído 17 libros del autor, por lo tanto eso no abarca ni siquiera la mitad de su obra y eso es algo a tomar muy en cuenta por lo cual por favor no se quejen si hay algún libro mega conocido del autor que no esté en el top ya que lo más probable es que es un libro que no haya leído yo todavía. Puesto número 7, Carretera Maldita. Esta es una de las dos novelas que King escribió bajo el pseudónimo de Richard Bachman que estarán en el top. Trata sobre un hombre al que se encuentra viviendo justo en un sitio que va a ser demolido por el gobierno local para ir construyendo un estacionamiento y un centro comercial, entonces ese barrio donde él ha estado viviendo toda su vida dejará de existir, pero este hombre divorciado y que vive solo va a ser el único de todo su barrio que se negará a abandonar su casa y va a intentar detener a los obreros de todas las maneras posibles, llegando incluso a consecuencias fatales. Sin duda que para ser una novela de Stephen King yo la considero una de las más infravaloradas. Es una novela con una tensión creciente en sus páginas, un protagonista muy bien desarrollado y sin duda con una premisa que a la vez funciona como una crítica hacia la apropiación del gobierno hacia territorios ocupados. A costa de, claro, tener que movilizar a familias enteras a diversos sitios solo porque en tal sitio va a ser demolido para nuevas construcciones. Sin duda que es una gran novela sin necesidad de elementos sobrenaturales. Puesto número 6. Elevación. Es la novela más reciente de entre las que se encuentran en el top. Fue escrita hace unos pocos años y trata sobre un hombre que empieza a notar de que a pesar de que no ha bajado de peso en el balance pareciera ser de que sí, de que está bajando de peso. Entonces va a donde el médico a revisar qué le está pasando, por qué en todos los aparatos para medir su peso dice de que él ha estado bajando cuando en su apariencia no parece ser el caso. Entonces él llega a la conclusión, ya que los médicos no han podido encontrar la causa, de que podría ser de que poco a poco él va perdiendo su gravedad, va perdiendo su capacidad de mantenerse dentro de la tierra y por ello es que él empieza a notar de que por más que pase el tiempo va cada vez más y más flotando. Por lo cual él sabe que algún día llegará el momento en el que flotará sin poder llegar a tierra. Se irá flotando hacia arriba y no habrá nada que lo detenga. Por lo tanto, esta es una novela corta en la cual King reflexiona sobre la muerte de una manera en la cual muy pocas veces lo habíamos visto de ese modo. Rara vez King habla de la muerte no con tintes mórbidos o terroríficos, sino de una manera seria, reflexiva y con esa nostalgia que sólo se puede sentir aquella persona que por su avanzada edad ya se siente un tanto preparada para ese paso. King con la edad que tiene, no es de sorprender que quizás él ya esté pensando en qué le pasará en los pocos años que le puedan quedar. Entonces no es de sorpresa que haya escrito una novela como esta, una novela sobre ese miedo a la muerte y esa posterior aceptación que todos debemos tener hacia ese proceso que a todos nos va a pasar algún día. Es una gran novela y me parece una de las mejores por lo menos entre las últimas que el autor ha escrito. Puesto número 5. Rabia. Esta es la última novela de Stephen King bajo el sedónimo Richard Bachman que encontraremos en este top. Es una de las obras más conocidas del autor, no precisamente por la calidad de la historia en sí, sino más bien por la polémica que ha generado. Es la única novela de Stephen King que al día de hoy se encuentra censurada, por lo que rara vez vamos a encontrar ediciones en física, por lo que en mi caso, por ejemplo, yo la tuve que leer de manera digital en PDF. Aún así, Rabia sin duda que es una novela que la recomiendo si como yo la llegan a encontrar de forma digital, porque sí, de verdad que la pueden encontrar si se proponen. Rabia es la historia de un chico de nombre Everett que decide cometer un tiroteo escolar. Así de sencillo, así de simple. Es una novela bastante sencilla, diría que de la más simple es de King, pero la manera que tiene de ir desarrollando la mente de este joven, tanto en flashes del pasado de este chico, de las causas que pudieron ocasionar para que él cometa esta masacre, y sobre todo esos momentos del presente en el cual lo vemos encerrado en una aula de clases con sus propios compañeros, acosándolos con la mirada, juzgándolos, haciéndoles preguntas. Es una novela con una tensión creciente que utiliza de manera magistral un tema tan delicado como este, sobre todo para la sociedad estadounidense. Pocas novelas han hablado sobre los tiroteos escolares que tan comúnmente pasan en Estados Unidos, pero sin duda que desde entre las mejores, ahí está Rabia de Stephen King. Sin duda una gran novela que recomiendo a toda costa. Puesto número 4, Christine. Esta es una de las novelas más conocidas del autor. Fue de las primeras que le escribió en su momento de auge en los años 80, y no es para menos. Tiene para empezar una de las premisas más curiosas que haya escrito el autor, ya que la novela trata sobre Alvin, un chico que, tanto por su apariencia como por personalidad, cumple el estereotipo de nerd que siempre ha habido en las películas estadounidenses. Un chico delgado, con acné, que usa lentes, y que un buen día, con su amigo más popular, van a un garage abandonado donde compra un auto al cual su dueño llama Christine. A partir de que Alvin obtiene este auto, de repente empieza a cambiar su apariencia física, su acné desaparece, deja de tener miopía y ya no usa sus lentes. Pero también en personalidad, pareciera que poco a poco se va aislando de sus amigos, de su familia, y va tornándose más frío, y al mismo tiempo, extraños sucesos ocurren alrededor de Christine. Es una de esas pocas novelas en las cuales un auto es el monstruo, y por más raro que suene eso, Stephen King aprovecha este elemento moderno y lo explota de una manera magistral. Si creían que un auto, un vehículo, no podía ser terrorífico, no han leído Christine. Es una de las grandes novelas de Stephen King. Puesto número 3. Carrie. Esta fue la primera novela publicada de Stephen King. Ojo que no la primera que él escribió. Las primeras que él escribiría ya después serían publicadas un poco después de Carrie. En fin, Carrie es una historia que ya todos conocemos, ya sea por el libro como por sus adaptaciones. Pero para quien viva en una piedra debajo del mar, es la historia de Carrie White, una joven de 16 años que sufre bullying en su colegio y para colmo tiene una madre religiosa que la maltrata constantemente. En fin, tiene una vida horrible en la cual ella, a partir de tener su primer periodo, empieza a desarrollar poderes telequinéticos los cuales irán madurando e irán cambiando su forma de ser hasta cierta escena en el baile de graduación que al día de hoy ya la podemos considerar una escena icónica del terror contemporáneo. En serio, ¿qué puedo decir yo de Carrie que no se haya dicho ya? Es una de las grandes novelas del terror del siglo XX, una joyita de Stephen King en la cual él habla sobre la crueldad de la adolescencia, sobre el poder religioso, sobre la situación de la mujer y sus indefensos de la sociedad. Es una gran novela con una estructura narrativa diferente en base a narración en tercera persona y también fragmentos de periódicos, entrevistas a conocidos de Carrie White. Es una gran, gran novela que si no la han leído se la recomiendo sin lugar a dudas. Puesto número 2, It. Habrá quien me fune por esto, pero considera de que It no es la gran obra maestra de Stephen King, aunque sí una de sus novelas más ambiciosas. De eso no hay que dejar ningún lugar a dudas. No solo es una de las obras más ambiciosas y también de las más extensas en páginas, sin duda que se ha convertido también en un clásico de culto entre las novelas. Es una novela que va a seguir siendo recordada con el pasar del tiempo y eso queda claro con las cientos de ediciones que lleva hasta la fecha. Esta es otra historia que ya todos conocen, sea por el libro o por sus adaptaciones. Pero para quien no sepa, pues en Derry cada 27 años hay una criatura que despierta y empieza a atacar a los niños de la zona. Esa criatura pronto será conocida como It, gracias a siete niños que llegaron a verlo en persona y que sobrevivieron para contarlo por lo menos entre ellos. Estos siete niños se unirán y formarán el Club de los Perdedores, quienes tanto en su infancia en 1952 como 27 años después en los años 80 se unirán para vencer a esta criatura que no tiene una forma definida, aunque principalmente le gusta disfrazarse de payaso para asustar a los niños, atraerlos hacia él y atacarlos para luego comérselo. Es una obra maestra. A ver, tiene por ahí una de sus fallas. Como ya he dicho, claramente es un clásico de la novela del terror contemporáneo. Es una de las grandes novelas del autor en varios sentidos. Aquí Stephen King desarrolló literalmente toda la historia de un pueblo como Derry desde sus cimientos hasta el momento final de la obra en los años 80. Conocemos a un sinfín de personajes más allá de los siete perdedores que son personajes muy complejos. Recuerdo claramente la historia de Patrick, de Mike, de Bill, de tantos otros personajes de esta joyita de la literatura. Es una de las grandes novelas de Stephen King. Y el puesto número uno, la gran corona de este top, la que para mí es la obra maestra de Stephen King, es Misery. Esta es sin duda que su mejor novela, a mi opinión personal, una novela a la cual muchos han dicho de que no le cambiaría ni una coma. Sin duda, para empezar, la historia trata sobre Paul Sheldon, un escritor de novelas románticas que durante varios años ha ido formando toda una saga alrededor de un mismo personaje llamada Misery. Y claro, después de tantos libros, Paul está harto del personaje, así que en el último que escribe, mata al personaje y lo manda a publicar. Y mientras está trabajando por fin en una novela totalmente distinta a la saga de Misery, sufre un accidente automovilístico y despierta de repente, no en su auto o por lo menos en un hospital, sino en casa de Annie Wills. Una enfermera que de repente vivía cerca de donde ocurrió el accidente y lo encontró y se lo trajo a su casa, dizque para curarlo. Pero en realidad lo que pasa es que Annie es una fan de la saga de Misery y busca de que Paul Sheldon, el escritor del cual ella se hace llamar su fan número uno, quiere que él escriba un final diferente para Misery. Toda una novela del personaje solo para ella. Y mientras tanto, Paul tendrá que sufrir toda una serie de torturas a manos de este monstruo llamado Annie Wills. ¿Qué puedo decir? Uno de los mayores thrillers jamás escritos. Una novela en la cual Stephen King demostró un talento literario con tan solo dos personajes. De los cuales uno de ellos, Annie Wills, también la podríamos considerar como una de las villanas más grandes de todo el universo de King al lado de It. Una novela con un suspenso asfixiante de principio a fin. Un homenaje a los grandes escritores y los fans tóxicos, podríamos decir. Una novela en la cual, a través de esa tensión entre Paul y Annie, vamos conociendo el lado más oscuro de los fans. El lado más oscuro de una mente enferma como la de Annie. Sin duda, es una novela que recomiendo siempre. Una de las grandes novelas, sin es que la mejor, de Stephen King. Y bueno, Romanos, esto es todo por hoy. Suscríbanse a mi canal. Síganme en mi Instagram, mi Google, mi Wattpad y mi Twitter. Y adiós.